Demonio alado, fuego y helado Dios y el diablo, sabes de qué hablo Otra duda amargo Necesito algo que me quiten Besos que yo cargo Demonio alado, fuego y helado Dios y el diablo, sabes de qué hablo Otra duda amargo Necesito algo que me quiten Besos que yo cargo Anduve en la sierra Fumándome la hierba También anduve loco Robando de toncoco Cuando yo me coloco Pastache ve yo choco Con la mente de un ser consciente De la mala vida Perdón madre querida Si anduve allá arriba Perdido a la deriva Ya encontré salida Música adictiva Nadie me derriba Si ando con la chida Y pura hierba buena Te saqué envenena Él es rapia y suena Lírica obscena Ya no quiero alucinar Que te voy a agradar Ponte a rezar Quiero aniquilar Todo el mal Todo el mal Todo el mal Quiero aniquilarlo Todo el mal Todo el mal Todo el mal Quiero aniquilarlo Demonio alado Fuego y helado Dios y el diablo Sabes de qué hablo Otra duda amargo Necesito algo Que me quite Peso que yo cargo Demonio alado Fuego y helado Dios y el diablo Sabes de qué hablo Otra duda amargo Necesito algo Que me quite Peso que yo cargo Yo tengo problemas Pa' decir lo que siento Yo digo la verdad Hasta cuando miento Me relajo un rato Prendiendo el keto Un soldado en esta jungla de concretos Como olvidar el ayer Buenos ratos que pasé Un trago al suelo Pa' los que ya no pueden volver Gracias a Dios que encontré En la música el placer Para desahogarme Explícitamente no enloquecer He intentado eliminar el mal Pero me miro al espejo Y me veo genial Y llevar una vida normal Pero no puedo parar De hacer tapa a la calle Sé que soy mi peor enemigo Solo yo puedo superar mi estilo En la calle es donde hemos crecido A mi colbillo no le falta filo Sé que soy mi peor enemigo Solo yo puedo superar mi estilo En la calle es donde hemos crecido A mi colbillo no le falta filo Demonio alado Fuego y helado Dios y el diablo Sabes de que hablo Trago amargo Necesito algo Que me quite El peso que yo cargo Demonio alado Fuego y helado Dios y el diablo Sabes de que hablo Trago amargo Necesito algo Que me quite El peso que yo cargo No es tu No es tu